El euro es una hora que el euro no está preparada, la economía, porque su nombre es de si a por el dinero no está cortado. El euro es una de las malas. El el delкиo de economía Paul Krugman dijo que lo peor de la crisis económica pasó ya. ¡No puedo hacer mi hermano, Erika! ¡Era! ¡No es lo que me lo llamaste! ¡Era! ¡No! 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 Oye, esta es la voz del rebaño Porque me tienes hasta los cornes Por eso tú me tienes hasta los cornes Me tienes hasta los cornes Por eso tú me tienes hasta los cornes Listen, cógelo suavito, easy Esta es la situación ahora que estamos en crisis Y ponte el cinturón que ya nos vamos Primero en fila india, luego apretadito en el ganado Uno van derechito al matadero Y otro con cuernitos nos vamos para el toreo Pa' que nos cojan con la capa y espada Primero yo televisivo, luego me la clava En lo que somos, jugueta y carnada Solo veo mi ficha haciendo tu jugada Abro los ojos, mi sentimiento crece La verdad me era libre, pero primero me enfurece Así que me tienes hasta los cornes Por eso tú me tienes hasta los cornes Me tienes hasta los cornes Por eso tú me tienes hasta los cornes Me tienes hasta los cornes Oye, me tienes aquí hasta los cornes Me tienes hasta los cornes Por eso tú me tienes hasta los cornes Subido en una pirámide, el ojo que todo lo ve En este mundo de ciegos, el tuerto es el rey Debajo en este rebaño con tu mal de ojo infame Sangre esta aveja nera en el petróleo que te invade Todo lo que quieres que yo contamine Que vaya la guerra, que mata, que cheche, que mire Que mire la televisión, que es de una patata Que me hace coles A tu solución, haremos revolución Cuando me pongo tu implante Un chip bonito, brillante Sin este instante, lo que un producto colas refrescante Qué interesante, un satélite vigilante Le dice gran hermano, GPS por delante Estoy localizando a tu oveja discordante Me tienes hasta los cornes Por eso tú me tienes hasta los cornes Me tienes hasta los cornes Por eso tú me tienes hasta los cornes Me tienes hasta los cornes Oye, me tienes aquí hasta los cornes Me tienes hasta los cornes Por eso tú me tienes hasta los cornes Estoy localizando a tu oveja discordante Sé que todavía te alimento con mi rabia y mi lamento Ay, qué furia tenemos aquí, esta puerta que toca su fin Tapas del sol con tu invento, pero ya no escuchamos tu cuento Cerramos el capítulo al fin, puertas nuevas seguimos sin ti Con tu banco me tienes, hasta los cojones Con tu deuda me tienes, hasta los cojones Con tu crisis me tienes, hasta los cojones Con tu dinero me tienes, hasta los cojones Me tienes, hasta los cojones Me tienes aquí, hasta los cojones Me tienes, sin ti los cojones Por eso tú me tienes, hasta los cojones Me tienes, hasta los cojones Hasta los cojones Por eso tú me tienes, hasta los cojones Con tu rito me tienes hasta los cojones Con tu guerra me tienes hasta los cojones Con tu chimpia me tienes hasta los cojones Como esclavo me tienes hasta los cojones Estoy hasta los mismísimos cojones Gracias por ver el video